Acuérdate de esto, de que tenemos un Dios todopoderoso, pero principalmente hoy vamos a alabar a ese Dios porque ha hecho maravillas en nosotros, ha hecho milagro, ese gran milagro de cambiar el corazón Mira, vamos a alabarlo y a bendecirlo por todas las maravillas de este fin de semana diciendo Alabado seas mi Dios, alabado seas mi Señor 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 Porque tú eres el más grande que mis problemas Porque tú eres el que me da la fuerza Porque tú eres el más grande que mis problemas Porque tú eres el más grande que mis problemas Porque tú eres el que me da la fuerza Porque tú eres el más grande que mis problemas Porque tú eres el más grande que mis problemas Y tú eres el más grande que mis problemas Aleluya, gloria a Dios Tendrán los problemas, pero llevamos un Dios de poder Un Dios que con Él, todo lo que vamos a poder Y saldrán vencedoras, saldremos vencedores Tu familia te espera en casa, tus problemas te esperan en casa Tenemos a un Cristo, un poderoso Que en el todo lo podemos y lo alabamos y lo bendecimos diciendo Que en el todo lo podemos y lo alabamos y lo alabamos Alabado seas mi Dios, alabado seas mi Dios Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Dios, alabado seas mi Señor Porque tú eres el más grande que mis problemas Porque tú eres el que me da la fuerza Porque tú eres el más grande que mis problemas Por qué tú, sola nunca me dejas, por qué tú, eres el que me da la fuerza. Por qué tú, eres el que me da la fuerza, por qué tú, solo nunca me dejas, Jesús.